Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro evento de lanzamiento del folleto en español de nuestra iniciativa Dinero Público, Código Público. Como ya hemos compartido, ahora este folleto que está dedicado especialmente a administraciones públicas está disponible en español gracias al trabajo de nuestros voluntarios que nos apoyaron fuertemente con la traducción del folleto. Y bueno, aprovechamos compartir esta buena noticia con nuestra comunidad a través de este evento. La idea es que conozcamos un poco mejor la iniciativa de Dinero Público, Código Público, que escuchemos la experiencia de personas que están liderando esta clase de software libre que está siendo implementada en administraciones públicas y que al final discutamos un poco sobre los retos que aún están por delante de nosotros con relación al código público en las administraciones públicas. Bueno, para empezar, mi nombre es Lina Ceballos. Yo soy Project Manager en la Free Software Foundation Europe o FSF. Nosotros somos una organización benéfica que faculta a los usuarios a controlar la tecnología. Y bueno, más o menos para que, para esbozar un poco cómo será el evento de hoy. Como ya mencioné, hablaré de la iniciativa de Dinero Público, Código Público y un poco sobre el proceso de traducción. Luego, tenemos cuatro charlas relámpagos con cuatro invitados súper especiales. El doctor Luis Falcón nos hablará de Canu Health y la importancia de software libre en la sanidad pública. Luego hablaremos de dos soluciones de software libre que están siendo implementadas en el sector de educación. Ricardo Muñoz nos hablará de Librex y Francesc Busquets nos hablará de Linket. Y por último, para cerrar nuestra charla relámpago, tendremos a Alexis Puente Montiel, quien nos hablará de cómo Pika Pika Hack Lab convenció al Parlamento de Asturias de apoyar nuestra iniciativa. Y para cerrar nuestro evento, tendremos un panel con nuestros ponentes ya mencionados y también con la participación de Aleish Paul González por parte de KDE. Y bueno, para empezar, y cuando nosotros mencionamos que nuestras actividades están dirigidas a empoderar a los usuarios a controlar la tecnología, nosotros creemos que este control de la tecnología es solo posible con el software libre. Como sabemos, el software libre ofrece a los usuarios cuatro libertades y la ausencia de una de estas libertades o demás convierte al software en un software privativo. Entonces, estas libertades es la libertad de usar. Cualquier persona puede usar el software para cualquier propósito. La segunda es la libertad de estudiar el software. Como está abierto, cualquier persona puede analizarlo y observar cómo funciona realmente el software. La libertad de compartir el software. Así que cualquier persona puede compartir estas soluciones o cualquiera de las mejoras añadidas con el fin de beneficiar a la comunidad. Y la cuarta es la libertad de mejorar. Así que cualquier persona puede modificar el software si ve que algo no está funcionando bien. Y, pues, relacionado con lo que ya dije, lo puede compartir con el resto de la comunidad. Cuando nosotros nos referimos a los usuarios, también nos referimos a las administraciones públicas. Porque es un hecho que, pues, hoy en día las administraciones y las actividades que llevan a cabo día a día están apoyadas por soluciones digitales. Es decir, por software. También es un hecho que los gobiernos están entre los mayores compradores de tecnología de la información. Y esto compromete hasta el 27% de los ingresos de las empresas de software. Así que, obviamente, las administraciones son usuarios, pero también compradores de software. Es por esto que hace cuatro años nosotros en la FCEF empezamos esta iniciativa llamada Dinero Público, Código Público. En la cual estamos requiriendo que haya legislación que permita que el software que está siendo desarrollado para el sector público y que está financiado con recursos públicos esté abierto para el público bajo una licencia de software libre. Porque creemos que si es dinero público, también debería ser código público. Y los argumentos que soporta nuestra iniciativa son varios, entre ellos la soberanía digital. Las administraciones públicas deben tener control total de la infraestructura digital y el software que están utilizando a diario y deberían entender en su totalidad cómo funciona. Y, pues, nuevamente creemos que esto es posible solo con software libre. El segundo, pues, ya lo he mencionado. Sabemos que las administraciones públicas están financiadas con dinero público y dentro de ello el software que están desarrollando o que están adquiriendo también. Así que es un deber por parte de las administraciones que este dinero público sea utilizado de la manera más eficiente posible. También está el argumento de que el software libre fomenta la competencia de pequeñas y medianas empresas porque también sabemos que la industria digital ha sido monopolizada por unos grandes gigantes de la industria y para estas pequeñas y medianas empresas es un poco difícil competir en el mercado. Así que cuando empieza a haber más uso de software libre, también hay más oportunidad para estas empresas, pues, pequeñas y medianas empresas. Y, pues, el cuarto que me gustaría mencionar hoy también es la interoperabilidad, que es la posibilidad de intercambiar información y usar la información que se ha intercambiado. Y, pues, esto es posible solo gracias a la apertura que ofrece el software libre. En los últimos cuatro años hemos recibido el apoyo de diferentes organizaciones y administraciones. Contamos con más de 30.000 firmas de nuestra carta abierta. Y específicamente contamos con cinco administraciones públicas que han apoyado nuestra iniciativa. Y es interesante porque tres de estas son de España. Contamos con, pues, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Beniganim y, pues, el Parlamento de Asturias, que ya Alexis más adelante nos contará un poco más cómo fue el proceso para que Pica Pica Hacklack los convenciera de que apoyara nuestra iniciativa. En el marco de nuestra iniciativa tenemos un folleto que está enfocado en la modernización de la infraestructura pública con el software libre. Y, pues, es justamente esto lo que nos trae hoy. Ahora este folleto está disponible en español, también está disponible en inglés, en alemán, checo y en portugués. Y, pues, estamos muy contentos de que hayamos tenido la oportunidad de tener ahora este folleto en español. Y, pues, fue nuevamente gracias al apoyo de nuestros voluntarios que esto fue posible. Dentro del folleto, pues, me gustaría como mostrar un poco como, pues, que el contenido del folleto. Este es un folleto que está, pues, dedicado a administraciones públicas, en el cual, pues, resumimos la experiencia de muchos años de la FSFE, con, obviamente, conocimientos adicionales de diferentes expertos en el área de las TIC. Por ejemplo, tenemos una entrevista con Francesca Brilla, en la que hablamos un poco sobre ciudades inteligentes y el uso de software libre. También tenemos una sección en la cual hablamos sobre los mitos más comunes que giran en torno al software libre. Y, pues, nuevamente, cómo los desmitificamos. Y también, pues, dentro del folleto, son casi 30 páginas. Tenemos una parte en la que hablamos de cooperación internacional a través del software libre. Este artículo es bien interesante porque, pues, nos muestra que cuando estamos hablando de software libre y la cooperación que el software libre puede promover, no estamos hablando solo de un continente, no estamos solo hablando de Europa, no estamos solo hablando de un país específico, sino de cooperación alrededor del mundo y de soluciones que pueden llegar a mejorar y, pues, a promover el uso de este software libre en diferentes partes del mundo. Tenemos varios ejemplos. Hoy, por ejemplo, tenemos al invitado Dr. Luis Falcón, que nos hablará un poco más sobre Ganugel, que es uno de los grandes ejemplos de software libre que está siendo utilizado en un ámbito más internacional y, pues, global. Y, bueno, en verdad, los invito a que le echen un vistazo al folleto en el chat. Y, pues, en nuestra página web también pueden encontrar el link para el folleto. Pues, ya lo pueden leer en su idioma. Esto es una noticia que nos hace, pues, nos anima mucho a seguir trabajando. No solo en nuestra iniciativa de dinero público, código público, sino en seguir promoviendo y exigiendo más uso de software libre en las administraciones públicas. Así que, muchas gracias por participar el día de hoy. Espero que disfruten las charlas que habrán y que disfruten del panel. Y, pues, nada, espero que este no sea el último evento que llevemos a cabo en español. Y, bueno, de antemano agradecer a nuestros voluntarios que nos ayudaron con este proceso de traducción. Nos sobra decir que es gracias a ellos que estamos aquí todos reunidos. Entonces, bueno, bienvenidos una vez más a este evento y espero que lo disfruten. Gracias. Gracias.